Hola de nuevo, mi nombre es Alberto y hoy quiero mostrarte las funcionalidades que hacen que nuestra FOX PRO sea la opción ideal para profesionales como tú. Si estás buscando un equipo profesional que te ayude a dinamizar tu productividad, acompáñanos en este vídeo, porque te contaremos todas las características que impulsarán la manera en que trabajas en tu taller o negocio. Para mostrarte en detalle cada una de las características de nuestra FOX PRO, hemos fabricado este par de taburetes en serie, hechos en contrachapado de abedul natural de 18 milímetros de grosor. Para este ejemplo, hemos obtenido dos taburetes de un mismo tablero completo de tamaño 2,5 metros por 1,25. Nuestra fresadora FOX PRO cuenta con un área de trabajo de tablero completo. Te permite maximizar el aprovechamiento de material y realizar trabajos de fresado en grandes formatos como puertas, paneles de construcción, muebles en serie como los que fabricaremos en este vídeo y muchos otros proyectos de gran envergadura. FOX PRO CNC está diseñada para que puedas fabricar fácilmente. Las guías lineales de movimiento, integradas dentro de la estructura de acero y aluminio, facilitan la carga del material por cualquiera de sus lados y el movimiento alrededor de la máquina. Aquí te mostramos cómo hemos podido cargar toda la plancha de madera desde cualquiera de los lados de la máquina sin ningún tipo de problema. El modelo trifásico de FOX PRO cuenta con múltiples zonas de vacío que están controladas por software. Permiten activar la sujeción del material en el área específica sobre la que quieras trabajar o el tablero completo si así lo deseas. La mesa de sujeción por vacío hace que la pieza o tablero no se mueva en ningún momento. Adicionalmente, posee un sistema de rieles para sujeción mecánica, ofreciendo un amarre extra si fuera necesario. Además, el modelo trifásico de FOX PRO incorpora intercambiador de herramientas automático. El sensor de altura de FOX PRO te permite establecer la altura de trabajo del material muy fácilmente. Con un simple toque, incluso desde nuestro teléfono móvil, podemos conseguir un ajuste de altura perfecto. Aquí es todo automático. FOX PRO integra un sistema operativo completamente táctil, sin necesidad de un ordenador externo para su funcionamiento. También te permite acceder al sistema desde tu dispositivo móvil o tablet, por lo que podrás supervisar tu trabajo a distancia, desde la oficina o incluso desde casa. Después de realizar el diseño en nuestro programa de diseño vectorial preferido y programar el mecanizado en Aspire, cargamos nuestro archivo de código al panel de control de FOX PRO y desde aquí podemos lanzar nuestro trabajo, ya sean marcos o puertas, cartelería o el logo de tu empresa o incluso estos taburetes que fabricaremos a continuación. Con 6 kW de potencia y velocidad de giro de 24.000 rpm en su motor de fresado, el modelo trifásico de FOX PRO te permite trabajar fácil y rápidamente en todo tipo de maderas, metales no ferrosos, plásticos y muchos otros materiales. Su sistema de aspiración de doble canal integrado en el cabezal asegura una zona de trabajo libre de polvo siempre. La transmisión por usillos de bolas recirculadas de FOX PRO garantizan máxima precisión y gran velocidad de movimiento. Trabaja sin esfuerzo incluso con cargas grandes, gracias a sus guías lineales de calidad industrial. En menos de una hora y sin ningún tipo de supervisión, ya tenemos nuestros taburetes totalmente mecanizados y listos para ensamblar. Para este proyecto trabajamos a 15.000 rpm y a 3.500 mm de avance por minuto con una fresa recta de dos filos. Recordemos que el motor de fresado de FOX PRO en su modelo trifásico asegura hasta 24.000 rpm. Fox Pro está pensada para adaptarse a las necesidades de tu proyecto. Por ese motivo, tenemos dos configuraciones principales entre las que podrás optar en el momento de reserva de tu máquina. Aquí presentamos una tabla comparativa de las características de ambos modelos. Las principales diferencias entre ambos modelos, además de la alimentación de energía, es la potencia del motor, los sensores, el peso, el cambio automático, el agarre de las fresas y el sistema de sujeción. Descubre en detalle todas las características de la fresadora FOX PRO visitando la web que te dejamos en pantalla. Si deseas recibir asesoría por parte de nuestros expertos, escríbenos un email a esta dirección de correo electrónico. También dejaremos estos datos en la descripción del vídeo. ¿Qué te ha parecido la nueva fresadora FOX PRO? ¿Te gustaría tener una herramienta como esta para aumentar tu productividad? Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de cada una de nuestras máquinas y a partir de ahora vamos a compartir muchos más de la nueva FOX PRO. Además, te invitamos a que nos sigas en redes sociales como Nomad Technologies. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.